Los compañeros seguimos en estado de asamblea con la modalidad asumida para toda la semana porque no hubo novedades. Recordemos que desde el martes al viernes de esta semana la modalidad ha sido de 8 a 10 trabajo interno, sin atención al público ni a empresas y de 10 a 13 en estado de asamblea y movilización permanente. ¿Cuál es el reclamo? Nosotros estamos incluidos en el FUSI. El FUSI ha sido llamado a conciliación obligatoria solamente ATE. Como hemos comunicado la medida y el reclamo es el mismo, es decir, la recomposición salarial, dado la insuficiencia de la oferta del Ejecutivo, seguimos manteniendo ese reclamo. ¿Hay algo más? No, nosotros paralelamente aprovechamos estas instancias de asamblea y de diálogo con los compañeros de todas las áreas para sacar las inquietudes que generan el día a día, sobre todo este trabajo en pandemia, de cuestiones de detalles, de cómo asimilar los sistemas de trabajo en grupos fraccionados, cómo manejar el tema de los exceptuados, cómo se mantiene la vigencia de los decretos nacionales y provinciales. Y sí, un tema que tiene especial relevancia y preocupación es el hecho de los convenios del nuevo programa nacional. Nosotros conocemos exclusivamente por los medios que el gobernador ha firmado convenios en Nación de un nuevo programa, Construir Futuro, y la misma nota periodística deja entrever que el sistema, o la exigencia de este programa en particular, es que todo el recupero de la inversión vaya a un fondo nacional solidario, es decir, no puede seguir siendo administrado por el IPB, sino que sería automáticamente girado a ese fideicomiso, suponemos que se va a armar un fideicomiso, donde nosotros perdemos autarquía y perdemos también la posibilidad de autosustentar el instituto. El instituto se financia con los bienes que recibe de Nación, entonces cada certificación de obra y cada cuota de la vivienda que paga el adjudicatario deja un porcentaje que va a nuestros sueldos y a nuestros adicionales. Digamos entonces que esto no pasaría por Catamarca, lo administra el IPB, pero los hace Nación y se quedan con los fondos hechos. Exactamente, la paradoja es que el gobierno nacional de la gestión anterior también quiso hacer el mismo sistema con la ley nacional de vivienda, nosotros estamos nucleados en una federación de gremios de IPB de todo el país y gracias al trabajo de esa federación pudimos obstaculizar o impedir que salga esa ley nacional. ¿En el caso de ahora se puede? Y en el caso de ahora, siendo un programa nuevo y si la provincia se obliga y el instituto se obliga, corre el riesgo esa retención del 3% de llamada comisión FONAVI, que es una comisión justamente como órgano ejecutor de la partida presupuestaria que nos da el derecho a pagarnos los sueldos desde esos mismos fondos. ¿Han hablado de esto con el administrador del IPB? Al administrador le hemos hablado, él manifestó desconocer en detalle los convenios, entonces hoy cursamos un pedido formal de copia del convenio, si es que no está en su poder, queremos saber por qué no está en su poder, porque involucra directamente a los empleados del IPB. Y a su vez, con Beneplácito, esta mañana tuvimos una reunión virtual con la federación de gremios de IPB, donde el compañero José Ramos, que es secretario general del gremio de IPB Tucumán, ha conseguido hablar con el ministro de Nación, de Desarrollo Territorial y Hábitat, y le ha planteado esta misma preocupación, porque involucra a todos los IPB del país, y le ha comprometido una audiencia. Esta audiencia se haría en el mes de abril en Buenos Aires, y nosotros como gremio integramos también la comisión de FATRABA, así que estamos invitados a participar. ¡Gracias!